a poco no los guisos más sencillos son los más sabrosos y creo que son los que mejor se disfrutan aquí haciendo unas quesadillas de pollo pero espérese deja que vea cómo me preparo esta quesadilla qué nombre está de aquellas vamos a poner a calentar el agua y un poquito de ajo cebolla ya que el agua esté caliente ponemos las pechugas sale al gusto y ahora sí vamos a empezar a preparar nuestro pico de gallo usando ajitomate chile jalapeño y cebolla depende de las pechugas que usted va a usar es la porción del pico de gallo que va a necesitar en un sartén con poquito aceite ponemos el pico de gallo sal al gusto pimienta en polvo ponemos el pollo y ahora sí en una tortilla caliente o tibia vamos a poner el pollo y lo vamos a doblar no recomiendo que la tortilla esté fría porque de lo contrario se le va a quebrar y ahora sí en aceite caliente vamos a poner las quesadillas y recuerda que tiene que estar doradita doradita no quemadita y ahora sí vamos a prepararlas poniéndole su lechuga su quesito su cremita su salsita a poco no se le antoja no me diga que no porque ya ya la vi ya la vi y Gracias.